Que nada más tienen que pedir por su boca, que ellos pagan dos sueltas. ¡Vamos, vamos! ¡Venga! ¡Bravo! ¡Este así! ¡Aquí, gracias! Oye, dita, tu mamá te bien sexy, pero mami, qué rico flow, desde que te vi yo pago así, pide mami que yo pago todo. ¡Qué hago pago todo! ¡Cago todo! ¡Cago todo! ¡Todo! ¡Cago todo! ¡Cago todo! ¡Cago medio que lo grabado! ¡Cago así, pido mi amor y nacen con la mía! ¡No quiero sonar robando, pero es que mi realidad! ¡Que yo derroche conmigo no me quito la humildad! ¡Venga por tu boca, me vacate una fíjula! ¡Que yo no tengo un bebé conmigo! ¡Venga, para el estado! ¡No se ve de caña conmigo y me gusta. ¡Cuáles que tienes amor, tú te buscas buen picheta! ¡antispa, tú palante, pincel! ¡Vaya mami que lukton road! y ¡Suscríbete al canal!